Dos personas fueron asesinadas este fin de semana en Tuluá. Una de las víctimas fue en el barrio La Campiña y la otra en el barrio La Inmaculada. La policía adelanta la investigación pertinente para dar con los agresores que le quitaron la vida a Yorman Andrés Grajales de 28 años de edad. Desde que se tuvo conocimiento el caso, la Policía Nacional y Unidades de la SIJIN de nuestro distrito está al frente de este procedimiento, no solo con la inspección del lugar de los hechos, sino también con la recolección de elementos necesarios para la individualización y judicialización de los agresores. Hasta el momento la Policía Nacional cuenta con información suministrada por registro de Cámara de Seguridad. Es importante mencionar que se hizo un barrido cinco cuadras a la redonda en la recolección de cámaras de video. Ya hay algunas que han arrojado positivamente para la posible identificación de estas personas. Igualmente en dicho establecimiento comercial cuentan con unas cámaras que nos ayudan en ese momento a la orientación frente a este caso. Según familiares de la víctima, había recibido amenazas de muerte, pero no realizó ninguna denuncia oficial a las autoridades competentes. Es importante mencionar también que esta persona, al parecer hace algunos días, había recibido una serie de amenazas, posiblemente por medio de un escrito. Esta persona nunca se dirigió a la autoridad competente, que es la Policía Nacional o la Fiscalía, para así mismo nosotros poder ayudar en la solución o brindarle un apoyo frente al tema de seguridad. De todas formas, este caso avanza por parte de la unidad de la CIGIN y esperamos la captura de estos delincuentes. Yorman Andrés Grajales Pacimino, quien trabajaba en el bar La Campiña, también está vinculado con otros negocios que según la policía podría estar relacionado con la causa del homicidio. Esa persona era administrador de ese establecimiento comercial, pero fuera de eso tenía, si lo podemos llamar así, una ruta de cobro de este tema de gota a gota, acá en el municipio de Tuluá. Y como lo es bien sabido, este tema desde el año pasado viene presentando una serie de inconvenientes donde algunas personas dedicadas a esta actividad se han visto afectadas. El otro homicidio se registró en el barrio La Inmaculada, donde murió José Manasés Sepúlveda Osorio, de 26 años de edad, presidente del municipio de Ginebra, quien recibió varios impactos con arma de fuego.